Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 3, versos 14 al 21. Como saben, la temática de este mes son los eventos escatológicos y estamos muy atentos a lo que la Biblia dice respecto al programa de Dios para la humanidad que está en su última jornada, es decir, en sus últimas etapas. Estamos viviendo la etapa final para la humanidad y comienza con el arrebatamiento, luego viene con, mientras que la iglesia se va, aquí queda el establecimiento del anticristo, nosotros nos vamos al tribunal de Cristo, a las bodas del Cordero, aquí se está estableciendo el reinado del anticristo, todo se está dando para que se tenga un solo gobierno, un solo gobernante y una sola religión, eso va a ser a través del anticristo, él se va, inclusive se va a redificar el templo en Jerusalén porque él se va a sentar allí como Dios, pero ahí cuando se siente, cuando se siente ahí a usurpar el puesto de que no le pertenece, ahí venimos con el Señor Jesús. Ahí viene el juicio a las naciones, el Señor le va a dar juicio a la bestia y al falso profeta y luego hermano comenzará el reinado milenial, de eso estaré hablando el próximo domingo. Pero por ahora estoy dejando a la iglesia muy bien atenta a lo que son las condiciones para antes de la venida del Señor. Entonces vamos a tomar como base bíblica en esta mañana Efesios 3.14 para hablar del tema preparándonos para su venida arraigados en él. Diga conmigo arraigados en él, arraigados en él, no arruinados en él, no arraigados, arraigados en él. Efesios capítulo 3 verso 14 al 21 dice 14 Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros le damos todos el 21 a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades por todos los siglos de los siglos ¡Amén! Oremos al Señor Padre Celestial te damos gracias en este momento Señor que tu palabra corra y sea glorificada envíala Señor a cada corazón que llegue a cada persona Señor que tiene su corazón abierto para recibir hoy el alimento espiritual Señor esta iglesia se prepara para el día de tu advenimiento Señor y en este día Señor quiero que me ayudes Padre Santi a dejar en cada uno Señor plasmado allí Señor plantado allí este principio que tu quieres que tu iglesia sepa y conozca en el nombre de Jesús ¡Griten Amén! Siéntese por favor Gloria a Jesús Bueno como lo he venido diciendo hermanos en los eventos escatológicos antes del fin tenemos ahora el inmediato el próximo, el que viene es el recogimiento de la iglesia recuerden que la iglesia es el conglomerado de hombres y mujeres que en el mundo desde que cayó el Espíritu Santo en Jerusalén cuando los primeros convertidos los primeros miembros de la iglesia fueron judíos luego fueron samaritanos luego fueron gentiles desde entonces hermano el Señor ha venido preparando su iglesia para el día de su advenimiento el día de su advenimiento los muertos en Cristo los que ya se fueron con Él los que cumplieron con el plan de salvación de arrepentirse de sus pecados de bautizarse en el nombre de Jesucristo y de perseverar buscando la llenura del Espíritu Santo ellos si murieron dice la escritura ya lo hemos leído lo leí el domingo anterior y hemos venido hablando de eso dice que el Señor traerá con Jesús a los que durmieron en Él a los que durmieron no los que murieron durmieron porque el que un día un día murió al mundo al pecado y a la carne ya no vuelve a morir lo que pasa con esta carne es que se termina el asunto con la carne quedó allí y el alma queda durmiendo en la presencia del Señor allá entonces el día del arrebatamiento ellos son los primeros que vienen con Jesús en las nubes vendrá el Señor y nosotros seremos tomados con ellos para estar para siempre con el Señor Jesucristo ¿cuántos quieren estar ahí en esa cita? ¿cuántos quieren subir allí a la presencia del Señor ese día? pues para eso es que usted está aquí para eso es que el Señor lo tiene aquí hermano le ha puesto en su corazón el querer como el hacer obedecer oír el Evangelio para que usted sea candidato para irse a la vida eterna no hay otra manera porque escrito está en Hechos 4.12 y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos solo Jesús salva y lo hace mediante el plan de salvación que está en Hechos 2.38 arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo esas eran las condiciones que tenían que llenar que tenían que cumplir ¿cuáles? los que oyeran el Evangelio el Evangelio es la noticia de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario llevando allí en su cuerpo el pecado de todos nosotros el pecado de todos nosotros Jesús lo llevó allá y ahí nos confirió hermano justamente la potestad de ser hijos de Dios y de ser salvos de la ira la ira porque viene el día como ladrón en la noche en los cuales hermano el Señor va a venir a hacer juicio contra las naciones y contra toda alma que ha dejado que el pecado lo absorba pero porque también han hecho a un lado el mensaje la obra de la cruz del Calvario esto es tan importante que estamos viviendo en el año 2020 de el hecho más trascendental que ha tenido la historia de la humanidad y es el día en que Jesús pagó en la cruz del Calvario por toda la humanidad entregó su vida para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna amén eso es lo que el Señor quiere Él no quiere que ninguno se vaya al infierno Él no quiere que ninguno perezca sino que todos vengan y cumplan con el plan de salvación que es arrepentirse bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibir el don del Espíritu Santo durante todos estos siglos hermanos ustedes saben que la iglesia ha tenido momentos difíciles ha pasado tiempos de oscurantismo tiempos de persecución tiempos difíciles ¿por qué? porque para lograr algo grande necesitamos sufrir si tú quieres alcanzar cosas grandes en Dios vas a tener que sufrir situaciones difíciles vas a tener que pasar algunos momentos de dolor de angustia de prueba de aflicción pero el Señor ha dicho oh hermano estas palabras os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendré esa aflicción pero confiad yo he vencido al mundo y si Jesús venció nosotros también venceremos porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó dice el Señor Jesucristo denle un aplauso al Señor si se lo quiere dar con todo el corazón nosotros tenemos que entender eso si yo quiero alcanzar cosas grandes en Dios voy a tener que pasar aflicción la saeta para llegar a lejos tiene que ser golpeada primero así de que hermano y esto es para valientes yo sé hermanos cuando usted veía en aquellos tiempos de guerra usted veía a un hombre sin cicatrices sin fuerza sin espada sin escudo era un hombre fácilmente vencible pero cuando usted veía un hombre fuerte con ciertas heridas con ciertas señales en su cuerpo era porque era un valiente porque había estado en la guerra porque había estado allí padeciendo quizás pero estaba con la victoria porque estaba vivo nosotros vivimos hermano por Cristo el Señor así que nada nos va a pasar confrontemos lo que nos confrontemos siempre el Señor nos dará la victoria porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó levante sus manos y diga si yo voy a ser más que vencedor en el nombre de Jesús amén esta vida cristiana no es una vida hermano para cobardes ni para simples ni para tibios ni para mediocres esta vida cristiana es para los que le entregan todo al Señor se dan con todo son apasionados por el Señor y apasionados por las almas perdidas por eso hay que amarlo a Él con todo el corazón con toda mi alma con toda mi mente y con todas mis fuerzas nunca nosotros somos de los que retrocedemos nos paramos y nos damos la vuelta como cobardes no Señor nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición sino los que tienen fe para preservación del alma amén por eso les quiero decir hermano está profetizado que nada te sorprenda aquel día como pastor como sacerdote de esta casa como encargado de darles la palabra del Señor les exhorto a que cada uno mire muy bien lo que estoy diciendo porque con responsabilidad hablo les estoy diciendo hermano que hay condiciones que tenemos que estar listos preparados para el día de su venida y nosotros tenemos aquí una palabra justamente primera de tesalonicenses y segunda de tesalonicenses es la palabra que el apóstol Pablo usa para hablarle a la iglesia de la venida del Señor Jesucristo en el día en las nubes y para la venida del Señor Jesús hacer juicio a las naciones está haciendo una explicación en el capítulo uno es el día del advenimiento el día que viene por la iglesia y en el capítulo en el segundo libro de tesalonicenses habla el Señor haciendo una claridad sobre lo que es la segunda venida y la segunda venida es para venir a hacer juicio es decir para donde termina la gran tribulación el viene a hacer el juicio a las naciones así que primera de tesalonicenses capítulo 5 verso 1 dice pero cerca de los tiempos y las ocasiones es decir lo que está ocurriendo y lo que está pasando no tenéis necesidad hermanos de que os escriba porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina porque el anticristo presentará un esquema político un esquema mundial de paz y seguridad él pensará que todo está bien que Dios ya se quedó por allá en otra parte y que él no va a hacer nada no Señor aquí dice que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán más vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que en aquel día os sorprenda como ladrón el día que venga el Señor no te vas a sorprender ya sabes que él viene lo estás esperando si o no hermanos estamos esperando al Señor porque vosotros sois hijos de luz como lo explicaron los niños perfectamente e hijos del día no somos de la noche ni somos de las tinieblas somos hijos de luz cuantos dicen amén entonces hermanos nosotros sabemos que para poder llegar al día de la victoria para nosotros es el día del arrebatamiento para llegar a ese día con éxito con la victoria nosotros necesitamos estar perfectos y completos en él en el Señor Jesús es decir que todo lo que el Señor hace mientras usted esté sobre la tierra siendo cristiano es para su perfección y es para que usted esté completo esté pleno disfrute la plenitud de Cristo ahora lo vamos a mirar porque es para que seas llenos de toda la plenitud de él del Señor llenos tú tienes que estar completo lleno de que de la presencia del Señor por eso Colosenses capítulo 2 verso 6 dice ponga mi atención a esto por favor dice por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo habéis recibido al Señor Jesucristo andad en él andad en él dos arraigados tres sobre edificados en él esta mañana hablé sobre andad en él andad en él lo expliqué lo traté de explicar lo mejor que pude ¿por qué? porque para poder ser completos y perfectos tenemos que andar en él segundo estoy aquí explicando arraigados en él eso es lo que estoy explicando y en la tarde explicaré sobre edificados en él ahí dice aquí claramente que nosotros necesitamos abundar en acciones de gracias de buenas obras dice el Señor arraigaos en él es el tema que si nosotros no estamos arraigados en él no estarás completo no estarás perfecto no tendrás la plenitud del Señor Jesucristo y nosotros necesitamos necesitamos estar justamente arraigados en él nada que no tenga profundidad permanece o se sostiene nada las bases de todo lo que se construye hermano de todo lo que se construye debe tener una base debe tener un sólido fundamento para que permanezca para que se sostenga usted se da cuenta en los últimos días hemos visto ciertos problemas tormentas tropicales que van vemos las noticias pero cuando usted ve los lugares usted se da cuenta que hay cantidad de árboles desarraigados ¿por qué? porque la tormenta fue tan fuerte los vientos fueron tan fuertes que desarraigaron el árbol porque hay árboles muy frondosos hay árboles muy gruesos muy parecen muy fuertes pero con poca raíz con poca profundidad a cambio las palmeras son de tronco delgado pero tienen profundas raíces y puede venir el viento puede venir la tormenta puede venir la marea y se sostienen ¿por qué? porque tienen raíces ¿cuántos dicen gloria a Dios? el deseo de nuestro Dios es que tengamos un buen fundamento que estemos arraigados en Él y para esto tenemos la palabra de Dios y es deber de todo creyente profundizar en la palabra de Dios plantados establecidos y firmes es el propósito de Dios para cada creyente que quiere estar listo para el día de su venida hermanos raíces profundos raíces bien profundas un árbol tiene dos partes una parte visible que es el tronco las ramas y el fruto ¿escucho eso? oígame bien una parte visible que es el tronco las ramas y el fruto pero para que haya fruto para que hayan ramas verdes y un tronco se necesitan buenas raíces la parte invisible la parte que no se ve y esta parte oculta se llaman las raíces por eso un árbol tiene dos partes la parte invisible y la parte visible pero ¿cuál de las dos es más importante? porque si no hay una parte la parte invisible es importantísima porque de ahí justamente mana la vida amén el árbol se nutre a través de sus raíces y en las raíces hay una rica sabia es un líquido que viene por dentro de las raíces y se alimenta de las aguas profundas para que vaya por el tronco por las ramas y produzca el fruto que se requiere hermanos del mismo modo nosotros tenemos que entender que en una casa para que haya también una casa tiene una parte visible y una parte invisible la parte visible son las paredes el techo pero la parte invisible son los cimientos de esa casa pero los cimientos son los que sostienen la casa ¿si o no hermanos? así también hermano tenemos que entender que nosotros nosotros no solamente somos lo externo nosotros tenemos una parte interna y esa es la parte más importante que usted y yo tenemos que mirar y eso de eso sale del fruto del fruto sale la potencia de la raíz si hay una buena raíz habrá un buen tronco habrán hojas verdes y habrá fruto para la gloria de nuestro Dios así también nuestras palabras nuestra conducta nuestras actitudes dependen de nuestra realidad interior por eso proverbios 4 23 dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida y David dijo en el salmo 52 8 pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios como olivo verde es decir que él era un árbol pero para ser un árbol si ustedes supieran lo fuertes y lo profundas que son las raíces del olivo en esto nosotros tenemos un en nuestra casa tenemos una parte en la parte de atrás tenemos una un patio pero hermanos que cosa es un problema porque cada vez que llueve pues se genera sale la sale la sale la sale la la maleza y la maleza es algo que que tiene dos características hay maleza que sale con las manos fácilmente pero hay otras que no se prefieren partir porque tienen raíces fuertes hay cosas en los hombres que son tan malas que son muy profundas hay otras cosas que son malas en los hombres y salen fácilmente hay personas que se convirtieron hace tiempo pero todavía tienen cosas allí profundas que hay que desarraigar para que el señor jesús pueda vivir plenamente estar plenamente allí en aquel interior de esa persona hermanos les quiero decir que para que nosotros no quede nada ninguna raíz de amargura ninguna raíz de maldad ninguna raíz podrida o algo que esté allí hermanos necesitamos estar arraigados en su palabra y en su amor a eso eso es el mensaje de esta mañana que usted y yo nos arraigamos en su palabra y en su amor bendito sea el nombre del señor el señor jesús dijo en juan 5 39 dijo así escudriñar las escrituras profundice en ellas escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí decir que en las escrituras si tú profundizas en ella en ella está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de jesús aleluya y lo que nosotros necesitamos es justamente eso llenarnos de toda la plenitud de dios de él a través del conocimiento de su palabra hermanos santiago 1 21 dice por lo cual desechando toda inmundicia toda abundancia de malicia escucharon si saquen esas raíces saquen las raíces malas de la inmundicia de la malicia recibí con mansedumbre la palabra implantada la palabra implantada que estoy haciendo que hace el señor a través de su palabra implantando su palabra dentro de usted aleluya para que para que sean salvas vuestras almas dice la cual puede salvar vuestras almas cual es que es esto la implantación de su palabra dentro de nosotros que es implantar hermanos usted se ha dado cuenta que es implantar usted toma una le quita toma una 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 está en algún lugar una planta allí sembrada usted quiere llevarse esa planta para su casa que tiene que sacar apenas arrancarla de la tierra hacia arriba no tiene que empezar a acabar a sacarle hasta sus raíces no se puede llevar la mitad de sus raíces tiene que llevarse todas las raíces para que pueda sembrarla donde usted quiera implantarla eso quiere el señor hacer que esa palabra sea implantada en nosotros implantada pero para que sea implantada tenemos que desechar las raíces malas de nuestra vieja vida de nuestra manera pasada de vivir de todo aquello que está viejo por favor no se quede con nada viejo porque esto no lo deja crecer en Dios y usted necesita crecer ser un árbol de justicia y plantío de Jehová y el señor Jesús dijo no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca estamos o no estamos por eso el señor dice claramente el salmo 1 lo dice claramente bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de chismosos y murmuradores asentados sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche oiga como puede usted meditar de noche con su palabra pues cuando usted la lee de día hay gente que sueña una cantidad de tonterías si se han dado cuenta y me dicen pastor que significa este sueño uy hermano por favor después de un domingo como el que tuve hace ocho días viene una hermana y me cuenta como cuatro sueños oiga que cosa tan terrible pero ninguno que tiene que ver con la palabra algo le está pasando en su vida pero yo le quiero decir como dice aquí dice y de su ley medita de día y de noche como de noche es que si usted lee de día la palabra lo ayuda también de noche amén será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo su hoja no cae siempre estará verde y todo lo que hace prosperará amén de esa manera porque porque ha dejado plantar la palabra de Dios en su vida y si y si y si está plantado es porque le ha puesto adentro raíces esto es bien importante dice Santiago capítulo 1 verso 22 siguiendo el versículo dice pero sed hacedores de la palabra si ya la tienes dentro sea hacedor de ella y no tan solo oidores engañándoos a vosotros mismos porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella este semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural y luego después dice pero él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era es decir esta mañana usted se levantó se miró estaba despelucado estaba todavía por aquí con las bueno usted ya sabe y así se fue a trabajar se miró en el espejo se vio de cuenta que estaba mal y así se fue a trabajar y que él está diciendo la gente mira ni siquiera te peinaste mira ni siquiera te lavaste la boca cierto se lo van a decir porque la gente lo va a ver pero si usted se mira en el espejo de la palabra y dice ay que mal soy uy como tengo este corazón de sucio uy mi alma como está terrible usted no se puede quedar así el espejo se lo está mostrando el espejo de su alma es la palabra de Dios ella te dice como estás de mal por dentro esto es lo que deja ver las raíces internamente entonces dice no sean tan solo oidores sino hacedores amén aleluya porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era mas el que mira atentamente a la perfecta ley a la de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en todo lo que hace bienaventurado en todo lo que hace si usted se mira hermano la palabra le dice mire estás mal corrige esto arregla esto mira esa manera de hablar mira esa manera de pensar mira esa manera de sentir mira lo que tienes dentro mira cuantas raíces malas y sigues así como te lo está mostrando la palabra no puede ser a veces creemos que Dios nos va a hacer todo ay señor límpiame ay señor cámbiame ay este carácter ay padre uy es que me da unos rayonones usted cree que Dios me ha venido ay bueno venga papito venga a ver un chispún a este ir así le voy a quitar todo no señor es con la palabra que usted la ponga aquí adentro en ejercicio amén y usted la aplique y dice no señor nieguese a sí mismo y voy a crucificar esto y voy a sacar esto y voy a apartar esto de mí claro que sí eso es lo que quiere el señor entonces lo primero que hay que arraigar es la palabra la palabra es la que hay que arraigar primero arraigaos en él en esa palabra que bueno lo que hace esta iglesia arraigando la palabra en los niños se dan cuenta muy bien padres están muy bien oiga pero hay niños que saben más versículos que su papá y su mamá ¿cómo es posible que usted le diga a su niño aprende un versículo y tú no te aprendes ni uno? los niños van a decir ahora todos los niños están aquí ¿verdad? ahora usted le va a decir a papi papi dime el tuyo mami dime el tuyo y no sea el del mío siempre Jesús lloró o clama a mí yo te responderé dígale así porque si tú muchachito te aprendes cuál es la diferencia y todos tenemos que ser como niños es la palabra la que nos va a dar nos va la palabra implantada la cual puede salvar nuestras almas yo sé que los padres quieren la salvación de sus hijos pero ¿y la tuya? están bien a través de la palabra es un ejercicio permanente es un ejercicio continuo es un ejercicio y la palabra hay que vivirla la palabra hay que meterla en el corazón Colosenses 3.16 que dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros y no use la palabra para ofender o para sacarle el pecado a alguien o para herir a alguien o para juzgar a alguien no lo hagas porque ahí no dice así sino exhortándoos enseñándoos ahí adentro a ti primero claro es lo que dice ahí es lo que está diciendo el Señor pero tiene que hacerse de esa manera de que la palabra de Dios ejerza una influencia poderosa en mí que yo sea lleno de su palabra que conozca su palabra que sea tierno con la palabra pero que sobre todo sea obediente a su palabra amén gloria a Jesús entonces es importante esta parte ser arraigados en su palabra arraigados tener raíces en su palabra es lo importante todo creyente debe estar arraizado por su palabra que su palabra corra y sea glorificada en nosotros corra y sea glorificada dígalo Señor que tu palabra corra y sea glorificada en mi vida primeramente segundo arraigados en el amor de Cristo en el amor de Cristo mire yo les digo algo hermanos no hay nada que trabaje tanto en nosotros como el amor hay cosas en nosotros que son muy fuertes y por nada la queremos cambiar pero si si tu amas algo tu haces lo que sea hay gente que ama tanto el dinero que no importa cuanto sacrificio se haga cuanto pierda cuanto deja a un lado con tal de conseguir eso porque tienen amor al dinero pero aquí estamos hablando del amor de Cristo que excede a todo conocimiento el amor de Cristo yo les decía esta mañana a los hermanos que en todas las dispensaciones que han habido no ha habido ninguna tan perfecta como esta la dispensación de la gracia de la iglesia y del espíritu porque es una dispensación del amor de Dios mostrado hacia el mundo completo y con esa analogía de que él es el esposo y nosotros la iglesia la esposa y que es una unidad hermano tan perfecta una 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 algo tan 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 una una relación tan estrecha pero tan 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 porque él dice y lo vuelvo a repetir Efesios 5 30 dice porque somos miembros de su cuerpo de su carne y de sus huesos eso me llena a mí de emoción hermano hermano saber que yo soy de él aleluya que soy carne de su carne y hueso de su hueso dígame por favor esa esa analogía a veces la aplicamos para nuestras esposas porque nadie aborreció jamás su propia carne sino que la cuide la sustenta como Cristo a la iglesia eso dice también hay en Efesios capítulo 5 y así debe ser nuestra relación con mi esposa y usted con su esposo y con su esposa que debe ser eso que usted tiene que entenderlo bajo esa dimensión que habla Efesios 5 desde el 21 hasta el 31 que dice allí hermanos la manera como uno debe identificarse como una sola carne como uno solo y dice la Biblia allí en primera de Corintios el capítulo 6 dice que el que se une al Señor es un espíritu con él nosotros somos uno con él aleluya somos de él pertenecemos a él entonces y por qué pertenecemos a él cuál fue la razón por la cual él nos da justamente esa ese derecho cuál es el amor mire hermano no puedo creer yo creo yo creo que la mejor intención que puede tener un hombre sobre una mujer es por amor y no por otra cosa cuando un hombre tiene una intención con una mujer es para para qué para que sea su esposa para que sea carne de su carne y hueso de su hueso y para que esté con él hasta que la muerte lo separe y esa y esto fue a eso de en esa dimensión fue creado el matrimonio ese fue el propósito de Dios para que fueran uno y para que sea para toda la vida así fue creado el matrimonio los hombres hacen lo que quieren los hombres hacen lo que quieren con las cosas de Dios pero Dios no ha cambiado de pensamiento Dios todavía tiene el matrimonio para que sea para que sea para siempre hasta que la muerte lo separe y para que sean uno para que sean uno así es el Señor por eso cuando el Señor venga por su iglesia y se case con ella vamos a estar siempre con el Señor nunca más nos vamos a separar de Él porque somos carne de su carne y hueso de su hueso y cual fue la motivación de Dios para esto claro yo tuve que decirle a esta belleza que está aquí que la amaba con todo mi corazón que la quería que quería estar con ella pero no de la manera que piensan sino para siempre vivir con ella siempre claro que es así porque porque esa ese fue mi deseo esa fue mi intención esa es la intención de Dios con usted y conmigo es a través de un amor hermano del amor de Dios que excede todo conocimiento mis amados por lo tanto que tenemos que hacer amarlo a Él amarlo hermano ¿por qué? porque Él nos amó primero entonces el apóstol Pablo dice ahí volvemos a Efesios 3.14 dice el apóstol Pablo ojalá la gente entienda eso yo quisiera decirles a ustedes explicarlo yo lo entiendo hermanos yo lo entiendo plenamente si no no lo pudiera hablar pero yo lo entiendo plenamente yo entiendo esto perfectamente yo no puedo no tengo otra hermano más pasión y adoración sino para mi Señor Jesucristo yo no quiero otra cosa en la vida no quiero nada nada ¿por qué? porque fui conquistado por su amor porque Él me conquistó por su amor hermano como cuando yo me puse a conquistar mi esposa fue por amor que la conquisté a ella no fue por otro otra intención entonces ¿qué pasa ahí? entonces yo tengo que reconocer el apóstol Pablo dice por esta causa dolo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia es que hermano esto es tremendo Dios quiere una familia con Él familia ¿usted se da cuenta de lo que es el valor de la familia? ¿usted sabe lo que significan los hijos de una madre y los que no son hijos de ella? muy diferente yo estoy seguro que si su hijo tiene una necesidad usted ora ayuna llora no falta los cultos viene a los ayunos hace lo que sea pero si es el hijo de la hermana usted no hace eso porque hay un vínculo familiar ese hijo es suyo esa familia es suya y el Señor dice quiero una familia para mí y el apóstol le está diciendo yo por esto oro por ustedes porque el Señor está tomando de ustedes una familia y entonces ¿qué dice aquí? para que os dé conforme a sus riquezas en gloria el ser fortalecidos en el hombre interior en las raíces la raíz tú ya estás adentro ahí adentro mire cuando usted habla usted me dice ¿qué tiene adentro? cuando usted actúa cuando usted reacciona me está diciendo ¿qué tienes adentro? porque de la abundancia del corazón habla la boca entonces el Señor ¿qué dice? el apóstol Pablo yo oro para que ustedes sean llenos dice aquí para que dice para que conforme a sus riquezas en gloria el ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu sin que las raíces sean fuertes es lo que está diciendo el apóstol Pablo yo quiero yo oro por eso para que sus raíces sean fuertes en Dios por su espíritu usted tiene que entender que cuando viene a la iglesia usted escucha un mensaje pero también recibe la administración de su espíritu así que la palabra es espiritual también si hermano pero usted tiene que ayudarse entonces cuando usted recibe y Dios le reargulle con su palabra usted no se puede quedar ahí quieto simple parado usted tiene que dar un paso tiene que hacer una oración tiene que rendirse Señor te necesito Señor ayúdame Señor quítame esto y está hablando el Señor claramente porque si en sus reacciones usted reacciona mal en sus pensamientos si usted tiene malos pensamientos si usted en su corazón tiene amargura tiene resentimiento tiene odio por alguien hermano si usted tiene eso si usted tiene unas intenciones malas dentro de usted que quiere cosas y está haciendo unas cosas para cubrirse para satisfacerse usted no está para satisfacerse usted mismo usted y yo vivimos para satisfacer a Dios o no hermanos claro por eso dice el apóstol Pablo para que os dé conforme a sus riquezas en gloria el ser fortalecidos por su espíritu en el hombre interior por su espíritu oiga fortalecidos en su interior en las raíces mire yo le quiero decir si usted tiene pocas raíces a usted se lo va a llevar cualquier viento de doctrina un día hermano un día un día le van a aparecer dos vestidos de negro con unos maletincitos es más le van a aparecer dos de faldas con aretes si con aretes con de faldas y andan así vea que llevan ahí unas revistas que se llaman atalaya y si usted no está bien arraigado viento de doctrina hermanos esto estoy hablando hermano que nos arraigarnos en su palabra y arraigarnos en que ya casi la agarran todos en su amor entonces que es lo que está diciendo para que él los dé conforme a sus riquezas en gloria el ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu para que habite Cristo habite donde Cristo por la fe en vuestros corazones para que arraigados en amor arraigados en amor la motivación suya para venir esta mañana a este lugar es porque lo amas la motivación la motivación que usted no 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 acepta ninguna de las ofertas del mundo es por amor claro hermano es que el que ama es fiel amén y no ama al mundo porque no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo cuando hay personas que que se dejan acariciar por las cosas del mundo las modas del mundo los placeres del mundo eso es porque todavía no está arraigado no tiene raíces en Dios cuando usted se deja llevar de su temperamento de su carácter y no le ha puesto freno a su temperamento es porque usted todavía no está arraigado entonces el Señor dice Pablo dijo yo por eso oro doblo mis rodillas para que el Señor os dé conforme a sus riquezas en gloria el ser fortalecidos fuertes por su espíritu en su interior para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados arraigados y cimentados es decir bien cimentados bien profundos buenas bases voy a poner un ejemplo si a usted viene y lo acusa a alguien que usted hoy tocó una niña usted como se siente y no es cierto pero sabe que si usted no es maduro usted se va de la iglesia o no porque no es maduro pero si es maduro el que nada debe nada teme hay personas que porque le dijeron algo al niño ya no volvieron no es que me miraron mal a mi niño y yo no permito que me miren mal a mi niño no es que el hermano pasó por al lado y no me saludó que en esta iglesia no hay amor eso es madurez eso es tener raíces usted está aquí porque ama a Dios usted está aquí porque conoce a Dios usted está aquí porque sabe porque sabe que aquí recibe palabra que usted aquí aquí crece porque crece y aquí hermano nos nos óyeme bien nos separamos del mundo para servir a Dios aquí dejamos de caminar al mundo conectados con el mundo para conectarnos con Dios y su espíritu alguien diga amén a eso para eso venimos a esta iglesia aquí no venimos a otro cuento hermano aquí no venimos a buscar otra cosa sino la presencia de Dios porque queremos irnos el día del arrebatamiento porque queremos la salvación para mí para mi familia alguien diga amén a eso no hay otra intención aquí por eso arraigados y cimentados dice aquí en amor mire el siguiente versículo el 17 por favor para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor para que habite Cristo 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 es el amor Cristo es amor Cristo es el amor es Él si podemos personificar el amor es Cristo ya amor y Cristo es lo mismo la primera cualidad inmutable de Dios es amor de tal manera amó Dios al mundo con amor eterno te ha amado con cuerda de amor te atraje es el amor el que el que nos motiva entonces aquí dice a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente de comprender con todos los santos con todos los santos cuáles son los santos nosotros los creyentes comprender cuál sea la altura cuál sea la anchura la longitud la profundidad y la altura oiga eso puedes imaginarte qué altura qué anchura qué profundidad y qué longitud tiene que el amor dice ahí el 19 y de conocer el amor de Cristo te puedes imaginar qué tamaño tiene ni siquiera se puede imaginar no hay altura no hay longitud no hay profundidad del amor de Dios no lo hay no tiene fin entonces quiere el apóstol Pablo dice quiero que ustedes sepan eso mire no haga nada pero en amor ese de Cristo no ofrende no diezme no haga lo que quiera pero ame a Cristo si usted ama a Cristo hace todo lo demás claro 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 que sí dice y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento excede hermano no hay conocimiento tan pleno como ese así lo está diciendo allí para que seáis llenos llenos de qué de toda la plenitud de Dios qué lindo eso hermanos qué es qué es mejor lo que está afuera o lo que está adentro lo que está adentro lo que está afuera se deshace perece se ensucia hay que bañarlo hay que vestirlo hay que echarle cremas hay que cortarle las uñas y entre más pasan los años pelos por las orejas por las narices por todas partes se arruga qué es mejor lo de adentro entonces el apóstol Pablo dijo aunque este nuestro ser exterior se va desgastando no obstante el interior ese sí se renueva de día en día cuántos dicen amén así es hermanos el interior se renueva de día en día ese sí invierta el interior hay tanta gente invirtiendo en el exterior hermano oiga estuve en una reunión esta semana y una hermana me dijo mire hermano yo me la paso tres horas con este pelo para que lo tenga así porque le dijeron uy hermana usted como que tiene una añadidura en el pelo y sabe que hizo ella no se quitó eso tiene una moña se quitó eso no señora no señora mire que no es así y le pregunté no es que yo para tener este pelo uy hermano yo tengo una 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 peluquera que vive en Pensilvania yo la traigo y le pago por mi pelo si el pelo la llevara al cielo ¿cuánto orará la hermana? ¿será que sí? y eso solamente del pelo otras ¿qué no se hacen? pero ¿en qué es mejor? ¿en qué es mejor invertir? ¿en lo de afuera o en lo de adentro? porque lo de adentro si le da vida a lo de afuera pero lo de afuera no le da vida a lo de adentro ¿estamos o no estamos? entonces la Biblia dice arraigados en él arraigados en él no en ti no en las cosas tuyas no arraigaos en que en él vale la pena hermanos profundizar en su palabra vale la pena hermanos si les digo una cosa amar es una decisión eso no es un sentimiento que ande por aquí ay se me acabó el amor por Cristo ya no yo no sé qué va a hacer él ¿qué es eso hermanos? o la esposa dice yo ya no amo a ese porquería así hay unas que hablan esa peor es nada ya viene ahí hablando del esposo amar es una decisión amar es una decisión amar no es un sentimiento que va y viene no yo decido y no hay nada que el Señor usted puede hablar mal del Señor no puede es su amor es fiel su amor es benigno su amor ha sido lo mejor que nos ha pasado entonces ¿qué hay que hacer? arraigarme en él tome la decisión hermano hermana tome la decisión enamórate de Cristo él nunca te va a fallar él nunca te va a desamparar él siempre te va a sustentar con la diestra de su justicia él tiene todas sus promesas listas para que ti para ti pero eso sí si tú lo amas déjeme terminar con este versículo por favor este versículo dice así primera de corintios 16 22 y póngase de pie y lea ese versículo ¿qué dice ahí? ¿se dan cuenta hermanos? ¿se dan cuenta lo que dice ahí? ¿qué dice en la última parte? ¿qué? déjeme decir una cosa mire yo tuve una novia que al principio estuvo bien encaprichada de mí y yo pues siempre he sido ahí firme pero un día le puse una cita y no me llegó ¿sabe por qué no me llegó? porque estaba amando a otro claro si no hubiera llegado ¿sí o no? es más cuando estaba enamorada llegaba temprano más yo nunca llegué tarde yo hacía cualquier cosa por estar ahí temprano eso lo sabe el Señor y ahí dice claramente el que no amare al Señor Jesucristo es que hermano no tenemos razón por no amarlo dice sea maldito a la tema es la palabra maldito el que no lo ame más nosotros más nosotros hermano que una fiestica que una reunión que 10 dólares más hermano me van a me van a dejar a un lado de amar a mi Dios no no hermano no por eso en esta mañana eso es el detalle hermano que usted Dios sabe cuánto tú lo amas porque se lo demuestras con tu tiempo y con tus pensamientos y ahí está el Señor viene yo voy a hacer una oración hermano porque yo le voy a decir una cosa todo árbol tiene una savia y el Salmo 104 el Salmo 104 te voy a decir que versículo 16 mire lo que dice y terminamos dice se llenan de savia los árboles de Jehová los cedros del ríbano que él plantó sabe que es la savia la savia es el Espíritu Santo que le da vida a las raíces y luego viene y le da vida al tronco y nos da fuerza para dar fruto para él quiero que levantes tus manos y diga Señor lléname de savia o mejor lléname del Espíritu Santo Señor y yo tomo mi decisión hoy de amarte con todo mi corazón con toda mi alma con toda mi mente y con todas mis fuerzas quiero que si lo sientes se lo digas al Señor con todo mi corazón con todo mi corazón con todo mi corazón con todo mi corazón